¿Cómo ser autoresponsable de sus propios resultados? Y el término clave es hoy accountability, señores emprendedores. Y es que el problema cultural que tenemos todos los líderes hasta hace poco, que logré entender el término y que logré liberar tiempo de calidad en mi propio negocio y es lo que quiero encomendarles hoy. Y es que el término es, don chingón, si tú no haces las cosas, piensas que los demás no lo pueden hacer tan bien como lo haces tú. Y ahí es donde tenemos un problema y un desorden en nuestro cableado mental. Y ahí es donde viene la invitación para que, si esto no lo haces, tendrás un autoempleo glorificado para toda tu vida. Así que, lo primero que tienes que hacer es entender que en la cancha en la que jugamos todos nuestros líderes, y tú como dueño, y tú como socio, están exactamente al mismo nivel. No puedes ver a nadie por debajo ni a nadie por encima, porque si no, vas a estar completamente autoempleado y autoesclavo de tu propio negocio. Si tú das la orden a tus empleados, a tus líderes, de quién es el problema en caso de un error, de quién es la responsabilidad, es tuya, que fue el que dio esa orden, el que exigió cómo hacer las cosas. Por eso tienes que empoderar a tus líderes, y que sean autorresponsables de sus responsabilidades, que puedan entregar sus autoresultados. Y ahí es donde viene este término de accountability, y donde venimos a cambiar y hacer esa disrupción en el tiempo y en la manera de manejar nuestros propios negocios. Porque es que todos piensan que siendo don chingones, de que siendo los autojefes de todos nuestros empleados, ahí es donde vamos a tener ese problema, que si la mano derecha, que si nosotros no aprobamos absolutamente todo, todo no va a funcionar. Y aquí te voy a hacer un cuestionamiento. ¿Qué es lo que tú haces realmente que cualquier otra persona no lo pueda hacer? Y ojo, ya en videos anteriores y en cursos anteriores, hemos dicho, tenemos que rodearnos de gente completamente más sábil, y más sabia y más inteligente que nosotros mismos. Así señores, que accountability es ser autorresponsable de sus propios autoresultados. Empoderemos a nuestros líderes y exijámosles ese accountability. Y esto se basa en una junta de consejo. Creamos la junta de consejo y nuestros líderes podrán operar, podrán exaltar y podrán evolucionar. Profesionalmente, económicamente, y se pueden desarrollar absolutamente cualquier tipo de negocios en los que realmente nos podamos enfocar para poder dejar ese autoempleo glorificado que es el que tenemos hoy en día en nuestro negocio. Señores, un tips más para la construcción de la ruta al éxito de su compañía San Matías Group Consulting & Business Service, el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hacen realidad.